Madrugar o hasta pasar la noche a las afueras de centros comerciales fue parte de la locura generada por el Viernes Negro. Las pantallas planas, computadoras portátiles y tabletas son los productos más buscados por los costarricenses. Don Waldo fue uno de esos consumidores que desde las 6 y 30 de la mañana esperaba las afueras de Play Zapote para poder aprovechar de las promociones. Los precios están accesibles, aquí el problema no es tanto la compra, es en las cajas, está demasiado saturado eso. Compramos un teleplasma ahí. Como parte de los controles personal del Ministerio de Economía, evalúa que realmente las promociones existan. Bueno, nosotros abrimos hoy a partir de las 6 de la mañana hasta medianoche. Ya a las 5 y media de la mañana había por lo menos 300 personas haciendo fila aquí en la calle. La gente ha comprado mucho lo que son pantallas, computadoras, línea blanca, se ha vendido mucho teatro en casa, minicomponentes, eso es lo que se ha vendido más. Algunos satisfechos, otros no tanto, es parte del panorama que deja este Viernes Negro. Viendo precios, ¿verdad? Haciendo las filas y buscando lo mejor. ¿Y madrugó mucho? No, acabo de llegar, estoy viendo, pienso ir a otros lugares y después decidir. Las pantallas. Así bien. ¿Cómo ve los precios? A algunas sí, sí valen la pena, digamos, pero no está así como tampoco exagerado. Sí, más que nada para ver qué promociones había, los precios, ¿verdad? ¿Cómo ha visto y qué es lo que más le ha interesado? No, pues las pantallas más que nada, pero no le veo tanta variedad, los precios no es tanto los descuentos que hay. Algunos comercios anuncian que mantendrán abiertas las puertas hasta las 12 de la noche de este viernes. Recuerde, camine, compare, para que no le metan gato por liebre.